y si de clips sacando los clics más pedo ron en una especie de túnel de servicio vale por acá qué hace este tío aquí Alex One dijeron que nos aguardaba una nueva vida sí, claro, colega más bien eran las mismas gilipolleces de siempre clips random black bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol clips random black dice qué pasado con el isium xdd ahí vamos pobrecito, nos mataron por andar de querer agarrar welcome to un cas casicio ideago ah, mira pues nada, que hay una acá aquí hojitas oh, venga a vender perfecto vamos vamos ah, vale que tengo la la concha la lora me avisan si no se mueve el contador de de seguimiento estoy en la colonia ¿dónde estás? ves la torre de luces nos vemos ahí torre de luces lo tengo claro torre de luces no, gracias derribaré minero ah, les dije que era una pérdida de tiempo pero la cju me ignoró ah, les dije que era una pérdida de tiempo pero la cju me ignoró pero que coño ah, que fue el que chilló pensé que había sido alguien más ah, que fue el que genial más bechoso ah, que fue el que foto policial ni idea ni idea como si no tuviera suficiente con los loquitos al menos son de estos que son tranquilos no te van a estar jodiendo cada rato o no deberían lo único que no me gusta de esto es que se te pega la cámara si caga un poquito con la cámara se te pega pasa nada ven Picho, ven ¿Quién sigue? Venga Vale, este lo voy a tener que matar por acá Ven acá Mierda Suéltame la cabeza, hijo de puta Bueno, no podía escapar de todos, así que está bien No podía escapar de todos, así que está bien Ah, ¿tú crees que lo evacuaron? ¿En serio? ¿Eso crees? Mierda, viene uno. ¿Dónde? ¡Ay, pendejo! Ahí tengo a otro. Tú sí no me la vas a jugar, pendejo de mierda. No me la vas a jugar, pendejo de mierda. ¡Ay, mierda! No me la vas a jugar, pendejo de mierda. ¿Qué onda, Saúl? Bienvenido. ¿Cómo te vas? Saúl Sux, dice, hola Black, ¿cómo estás? Ahí vamos. Supongo que bien, si se puede decir bien. Ah, sabía yo que venías aquí, hijo de puta, te lo sabía. Es que es típica la de los baños, esa me la sé. Dije, me voy a abrir la puerta, pero nunca pensé que me saliera por la pinche alcantarillón. Esquema de fusil de salto, venga. Oh, me dieron uno nuevo. Creo que es para una nueva arma. Eh, fusil de salto. Imagino que es para matar oleadas. Saúl Sux, dice, yo ando bien gracias, ando con frío. Ah, me imagino. Pucha su madre, mira lo que tengo aquí, hijo. Vale, tengo muchos de estos cargadores que ya no necesito. Tengo que venderlos. Ah, ¿y qué es esto que está aquí? Bala, sí, voy a dejarlo, mejor. Si bien estos me sirven, tampoco es que me hagan tanto uso ya. Las municiones me sirven más. Lo tengo. Debería volver al ascensor. A ver, hermano. Venga, tu madre. Está vivo el pendejo. Y ahí viene. Saúl Sux. Dice. Black, ya conseguí la lanza. Aradine estuve pescando. Ok. A la madre que tanto tiempo estuviste pescando que la sacaste rápido. ¿Por cuántos mundos pasaste robando? No. ¿Cuántos munditos robaste? Saúl Sux. Dice. Tres mundos, jaja. Ah. Así le dijeron a mi tía. Ah, le estoy pegando. ¿Cómo son? Valentina Alcaraz. Puerco. Bienvenido, amiga roba pájaro. Hola, Valentín. Bienvenido. Vale, voy a aprovechar a consumir este y voy a buscar el que deje botado allá. Saúl Sux. Dice. Valentina Esbat. Ah, no sé. Si no contesta, probablemente. Saúl Sux. Dice. Ya vi su perfil. Ah, pues dale, van, hermano. ¿Qué esperas? ¿Aplausos? ¿Aplausos? Pues mientras no hagan daño, no tengo ningún problema. Derriba, Ardis. Ah, está bugeado. Ay, Dios. ¿Por qué esta está cerrada? Qué raro. Saúl Sux. Dice. Ya subí la lanza al 80. Ah, su madre, buena. Buenísima. Ah, estúpido bebé. Saúl Sux. Dice. Solo me falta refinar la XD. Ah, vale. Pero ya, con que empieces por ahí, ya refinarla con el tiempo, tampoco es que la esté pidiendo que la hagas de volada. Y tampoco es que la necesites al 100% de volada. Tranquilo, ya saldrá. Hijo de tu puta madre. Saúl Sux. Dice. XD. XD. Ay, pendejo. Y hace rato pasé y lo aplasté y no se activó el cabrón. Se vino a activar ahora que yo estoy aquí. Hijo de su puta madre. Ay, cómo lo subo. No. ¡Gracias! 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 Por movimiento Los dos son por movimiento Digo, los tres eran por movimiento Por eso son más letales estos Algo pasó Yannick No me quedaba otra No podía permitir que se extendiese Todos eran prescindibles Tantaría más Pero lo que encontramos Lo que encontré Podría ser la clave de todo Debo ponerme en contacto con el cielo ¡Llegó el lechero! Como siempre, ni oportuno ¿El obidex ahí está, verdad? Supongo No lo sé ¿Y si no está, qué le vas a hacer? Dice ¡Salud! Le he partido la cabeza Le he partido la cabeza haciendo los putas Bueno, dejen los sustos un rato Pierde el chiste si me lo aplican en cada rato No fue Saul Suks dice Ovidex tranquilo jajaja ¡Suscríbete al canal! Dani, ¿estás ahí? ¿Por qué no responde? ¡Suscríbete al canal! 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 y mañana trabajo todos los días estoy yendo a trabajar hay pendejo a este si no me lo esperaba Norman Cannon Buenas Norman Buenas noches Norman Algo así vale vamos para allá que me he disparado mira lo está herido vale estoy lleno de balas todavía estaba jodiendo a ver si ahora puedo llevarme las balas esto sí nada que raro pues debe ser balas de este dice Black ya tienes el fusil no todavía no ya me dieron para mejorar un fusil de asalto pero todavía no bueno ya creo que tengo todas las armas pero no las he sacado todas le he dado prioridad a mejorar la espadita y el el cómo se llama esquema de fusil ahí está mira ahí me dieron el fusil no 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 Estoy por todo lo que deje acá Abajo ya no tiene La de fondo Ah, esa es del juego No me preguntes Por qué está, pero así viene Venga Tenemos tres espacios, como debe ser Perfecto Ahora sí, a mejorar Vale Active emisor de aturdimiento pasivo Para que un fusión reciba menos daño al bloque Imprimiendo Operación completada Aumenta la posibilidad de apuntar rápido la cabeza al terminar un combo Y si bloquear inflige daño al enemigo Que ataca Vale, aquí es munición explosiva Hay un módulo de disparo alternativo Que dispara balas explosivas Las balas explotan un momento después de impactar Y acá están las dos armas que hacían falta Mira, ya son tres Pistola táctica Escopeta antidisturbios Ah, mira, las turbios no me he mejorado Y aquí está el fusil táctico Un fusión mágico que dispara tres proyectiles asignados Excluyendo para el escuadrón nuevo la élite Se basa en el modelo tal ¿Será que lo ponga? Que no sé La escopeta va muy bien Y la pistola y la otra me están sirviendo bastante bien Munición de escopeta Este es para antidisturbios Este es para mejorar Digo, este es para comprar Para tener balas Pero no las necesito Voy a mejorar esta ¿Cuándo me pide? 1800 Munición explosiva Saúl Sux Dice Haz lo que tu corazón te diga Ja 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 Norman Cannon Dice La escopeta es destruida Vale, ya tenemos modificada la pistola Vale Si el protocolo se trata de la vida Escopeta Voy a mejorarla Vamos a ir mejorando esta otra Porque también esta nos hace río de vez en cuando Retire el artículo del ensamblaje de impresión Dice mejor el daño de las balas Magnum Si está bien el daño Pero prefiero más capacidad Porque así puedo llevar más balas Entre más balas tienes más disparos haces Por lo cual es más daño A la larga El daño puro si fallas Un poquito F 300 pide aquí Tengo una más parada Ah bueno, si puedo Voy a arriesgarme Tengo 300 Ahora si Daño y cargador grande Y es de Diego Ahora si ya tenemos 3 armas Dice El que no arriesga no gana No, y el que arriesga también se lo chingan Y nada Dice disparo alternativo Dice Armas mejoradas con el modo de disparo alternativo Tienen más potencia Pero usan más munición Oprimen Mantén el botón derecho del mouse Para apuntar con la mira Y oprime el botón de la rueda Ah, pero te usan más balas No, así no sirve Mejor no se lo hubiera puesto Esas son cosas que te tienen que decir antes del tiempo No, eso te lo tienen que decir antes del tiempo Porque si no te lo dicen Tú vas y gastas en eso Y la vas a cagar O sea No, eso se dice antes O no No cuando ya mejoras el arma Bueno, en fin Ah, que no leí que dijo el otro Ah, ¿cuál era? Saúl Sux Dice No mames Ahora toca reiniciar toda la partida A la verga Te viene que te viene Mira Ni me acordaba que había un inyector Así que 10 de Diego Gasté Tiré los dos inyectores Y me quedé con dos Así que está bien No me va a agarrar algo O no, algo se bajó ahí Ya falta menos Ah Mierda Mierda ¿Por qué siento que me voy a caer en medio? Es que se debe venir que voy payado Saúl Sux Mierda Todo lo que me falta No puedes regresar un punto de guardado antes No, y no quiero ¿Qué pasó? Ah, se conectó a un Guardia Se quedó colgada No pienso ir No puedes obligarme Los mataste a todos Ay, Dios mío El primer jefe ya lo enfrentamos Fue uno grandote De dos cabezas Meramente como te gustan Grandote Y todo Se volvió A ver ¿Qué ha pasado? Lo siento Si no me explicas No puedo saber ¿Qué pasó? ¿De qué hablas, idiota? Norman Cannon Dice Me perdí el jefe Ayer me dormí Ovidex Dice Chale ya se viene Lo chido Reviví sus recuerdos Hubo una epidemia Hace 75 años Justo como la de la prisión Los mataron a todos Para intentar contenerlo A todos Saúl Sux Dice Esto se pondrá Epico Papu Algo salió de ahí No jodas El grandote Otra vez Ay, ay, ay No, pendejo Ay, ay, ay Este quita Diamadre Dime por favor Que puedo darle vuelta Sí, sí puedo darle vuelta Venga Ovidex Dice En la cabeza Madre, hijo de puerra Dice Eso nunca falle Ay, encima Hay más De estos cabrones No jodas No jodas No jodas Dale duro Como te gusta Black Dime vaquero Dime vaquero Dime papi No, 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 no No, 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 no Solo jugaba Solo jugaba Solo jugaba Solo jugaba Ay, pendejo Ay, pendejo Dime Dime Jodas Yodas 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 T Dec Cal Upl Baim Yodas Al Yodas 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 Dime vaquero perra Dime vaquero Dime vaquero hijo de puta Tú ni me hables, pendeja de mierda Que por eso casi nos violan Casi nos hacen tres chiquitos de embarazo Y ni cuenta te viste Dime vaquero Dime vaquero Dime vaquero Dime papi No, 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 no Solo jugaba, solo jugaba Mucha sabor Ay, buena Dime vaquero Por aquí Conozco Ellos conocían el camino a la superficie No sabía que los recuerdos se podían transferir así Estos implantes van conectados a la superficie Es como copiar un archivo Es como copiar un archivo La CJ A mí me da risa porque no Yo vengo de casa de la puta madre Ya está bien, ya está bien Llegó de volada No, para eso tienen acceso a ustedes Para subirlo No te he dado Saúl, no te he dado acceso Mándame tu correo electrónico Saúl Para que yo te dé acceso como editor Ay, mierda ¿Por qué siempre amigo? Algo de Guatemala Y me voy a Guatepear ¿Te encuentras bien? Saúl Dice Yo no tengo permiso en nada XD Sigue avanzando y nos vemos allí Claro Sigue avanzando Nos vemos allí Claro Si no supieras ya de sobra Que estos cabrones me van a joder Toda la vida un buen rato Aquí tengo para mejorar Créditos Obviamente no hay que Obviamente no puedo mejorar nada Mañana te paso mi correo Ok ¿Qué podemos seguir comprando? Que valga la pena El guante Mejora la velocidad de la jefe de la máquina Ahora sirve mejor Ok, ¿cuánto pide? Ah, 2700, vale Mejora la estabilidad Más daño de las balas Balas de enjambre Puede ser que sea interesante Tener otra arma Vamos a comprar la otra arma Ah, otra vez Mira, es la misma arma Nada más le van cambiando Está bien Para ir teniendo Igual no sirve para tener más balas Lo que no me va a gustar Es que Me da para comprar Ah, no me da Lo único es que 20 balas En fin En fin Ven acá Quien sigue El nivel superior Jacob Busca la clínica Ah, vale Ya estuvimos aquí Volvimos a caer En el mismo lugar Ah, cómo me va a agarrar Perdo asqueroso Perdo asqueroso No, no, no No, no Surprisingly Bien Gracias Una La Guadam No ven acá cerdo me parece porque te ponen como 20 20 aquí de estas cosas y en vez de ponértelas en un solo sitio no sé yo no es como que estés recogiendo a cada rato cosas y cuando te salen un montón no puedes llevarlas porque pues bueno tienes un inventario de mierda complicado qué frío hace no volví al principio hay que revisar hay que revisar si no se queda algo por ahí qué es esa cúmula no estaba ahí antes no no por aquel entorno antes era una galería que llegaba a la superficie porque la cubriría ni idea pero tendremos que pasar por ahí para volver a la prisión porque presiento que hay donde tienen a los infectados que es lo más puto lógico dios mío es tanto ahí nos va a aparecer un bichote grande ya lo va a ver me dicen el criabacteria mira ahí están los bichos esos anquerosos mira ahí está el bicho gigante maestro me alegra compartir nuestros avances con ustedes el fruto de décadas de investigación ¿con quién anda? no sé voy a descargar lo que pueda desde aquí nos vemos en la cúpula Norman Cannon dice donde abras la puerta se te vienen algo contagioso que se extendía por canista la sintomatología era llamativa aunque no se puede un tipo de evolución acelerada similar a la descubierta en páramo si entendíamos la enfermedad podríamos rediseñarla y descubrir el secreto del efecto válido tras asegurar el lugar se construyó un laboratorio y más adelante una prisión a su alrededor una base de investigación con sujetos experimentales cerca por eso construyeron ferrones todo ha sido una especie de experimento ah, típico de los investigadores tras décadas de investigación ya está al alcance de nuestra mano la fuente donde todo empezó una nueva y usada etapa del proyecto dir, solitarios ni idea la fuente la fuente la fuente la fuente la fuente la fuente